Muy buenas papaches y bienvenidos a un nuevo vídeo de las guías que estoy haciendo Bueno, guías, porque recuerdo que no soy un pro ni sé jugar aquí como los dioses A las guías de Evil Dead, de los personajes Hoy vamos a grabar la de Henry Henry el rojo, Henry el cojo, alias Adapa En primer lugar os voy a enseñar los talentos que tiene, como siempre Esta vez va a ser un formato de vídeo diferente, ¿vale? Porque no he conseguido en una partida tener y explicar todo a la vez, todo lo que quería Porque ha habido partidas en las que sí ha podido resucitar, ha habido partidas en las que no Ha habido partidas en las que tenía que usar coche y otras en las que no Así que es un vídeo que va a estar hecho en partida personalizada Para enseñaros varias situaciones en las que Henry puede venir bien Es un tanque bastante ocasional su habilidad Porque en cuanto te la tiras, el killer sabe que te la has tirado Entonces sabe que no te tiene que pegar y tiene que salir corriendo Porque si no le vas a matar Vale, para empezar, vamos allá con su primera habilidad Imparable, que es la tecla Q En mando no lo sé, si has hecho el tutorial ya deberías saberlo, como siempre ¿Vale? Cuando usas esta habilidad importante, muy importante Que ni tu salud ni el escudo recibís daño Pero te pueden aturdir y asustar y poseer, ¿vale? O sea que tienes que saber más o menos cuándo tenerte lo que tirar Porque claro, si te tiras esta habilidad y el killer te asusta o te posee De nada te sirve, ¿vale? Porque estás perdiendo el tiempo de la habilidad, la gastas y se va al traste Lo suyo es usarla cuando sabes que el killer ya ha asustado, lo primero Y lo segundo cuando sabes que no te va a poseer y tienes el miedo a cero A cero o la mitad o algo de eso para que no te fastidie la habilidad En caso con un Heligos ya es algo más complicado porque electrocuta y estunea bastante Y se convierte un poco más trambólica esta habilidad Vamos, importante, recalcamos Ni salud ni el escudo recibís daño Pero te lo pueden fastidiar asustándote, poseyéndote o electrocutándote También el as maligno, si te coge del pescuezo Pues cuando te cojas en plan de... Pues también te lo fastidia Vale, vamos allá con su segunda habilidad Escudos arriba, comienzas con una barra de escudo más extra Que viene muy chachi Porque cuando te subes los escudos con el F rosa al máximo Por cada escudo que uses te pones dos Y eso viene muy, muy bien Tenemos también una habilidad muy buena relacionada con los escudos Que es rebote al nivel 15 Cuando tienes un escudo Parte del daño que te hace el killer se lo reflejas Y viene muy, muy guay Y luego la habilidad de nivel 25 Experiencia en batalla Que aumenta tu máximo de salud y la longitud de las barras de escudo Un 10% No viene nada mal Y ahora vamos allá con los talentos que le tengo puesto Yo le tengo más enfocado para el rollo stunear ¿Y por qué? Porque cuando tú stuneas a un killer Es muy posible que este cancele la posesión Y hay veces que te cuadra Y te toca el killer impaciente Que te saca al boss Lo posee Le stuneas Y se deshace de él Así Hay killers así Hay muchísimos O sea, no os imagináis la cantidad de killers Que hay que en cuanto les tuneas Se van O sea, quitan la posesión Y como si no hubiera pasado nada Y pierden pues esos puntos Ese cooldown del jefe O de la habilidad de turno Que haya usado En la última palabra Le tengo puesto un punto Para tener un 15% más de daño Tenemos también Amuleto reforzado Porque recordamos que cuando tenemos un escudo activado Recibimos menos daño Y aparte volvemos parte de ese daño En la segunda fila tenemos el arte de alusión Para esquivar Tenemos fuerza industrial 2 puntos Para tener un 15% más de salud Repito Esta build es para stunear ¿Vale? No es para ser un tanque inmortal ¿Vale? La tengo para stunear con Almadena En concreto Tenemos también fuerza devastadora Para aumentar el daño un 2% Y aquí es donde nos interesa ¿Vale? Tenemos veo estrellitas a tope Para hacer un 25% más de daño A la barra de equilibrio Tenemos traumatismo sin cortes Para aumentar un 30% El daño contra la barra de equilibrio Pero importante Con armas sin punta Y luego otra de las más importantes Peso pesado Aumenta el daño de los ataques Cuerpo a cuerpo pesado Un 15% Viene muy bien con la Almadena Y luego aquí ya vamos un poco más Al tema de supervivencia Para aguantar un poco más Para reducir la cantidad del daño que sufres Que viene muy bien Que a ver No lo tenemos en plan super tanque Aguanta todo Pero viene muy bien Esta de al infierno contigo Para reducir el daño un 10% Tenemos también en forma para combate Que cuando tenemos Cierta cantidad de salud Hacemos más daño Y luego aquí volvemos otra vez A algo que nos interesa ya ¿Vale? Golpes aturdidores Hacemos un 20% más Contra la barra de equilibrio Con los ataques Cuerpo a cuerpo pesados Con lo cual Si conseguimos una Almadena Y nos ponemos a pegarle leñazos pesados En un par de golpes Le vamos a stunear A una unidad normal A una unidad elite Son el doble de golpes Más o menos Y al boss Si somos varios y tal Pegándole ataques pesados A lo mejor en 2-3 golpes cada uno Les stuneamos Esta habilidad La he puesto de paso Pero básicamente Si no os gustan las armas de dos manos Si queréis la maza pequeña O el ablandador de carne Pues os ponéis esta En vez de la siguiente Y listo No pasa nada Y luego esta última Que también Nos interesa mucho Maestría con armas De dos manos Aumenta el daño Que inflingen las armas Cuerpo a cuerpo Que se manejan a dos manos O sea La Almadena Haría un 15% Más de daño Y eso viene Así que nada chicos Os voy a dejar Con el fragmento De gameplay De partida personalizada Con Danchi Y con Adapa Para enseñaros Estas situaciones En concreto La del coche Cuando empiezas La partida Y te pilla al killer Al empezar Es la que mejor viene Porque te tiras la habilidad Te piras con el coche Y te vas con un compañero O algo O si el killer Se pone muy pesado contigo Te pones a darle vueltas Por el mapa Y la alejas de tus compañeros Y tal Viene bastante bien Pero vamos Como vais a ver a continuación El gameplay con Henry Es bastante puntual Por así decirlo A mi me gustaría Llamarlo así Porque su habilidad Tienes que estar pendiente Mucho del tema Del miedo De los sustos Que ha hecho el killer Del tipo de asesino Que se ha cogido Etcétera Así que nada Pues os dejo con el gameplay Y por cierto Si os gustan las bebidas energéticas Soy embajador De Z-Drink Que os pondré El enlace En la descripción Y si queréis un 10% En unas bebidas energéticas Para aumentar la concentración Y estaros despiertos Y activos Podéis usar mi código Yokul Yokul Barra baja Tv Que por cierto Os recomiendo El de sabor sandía Está En todos los vídeos Recomiendo el de sabor sandía Pero es que está Criminal Si ves alguna alma de nada Avísame La voy que llevo Es para alma de nada Necesito enseñarlo Vale ya está Ya tengo Estamos con un killer friendly Que mono Mira si se muere de una Que mono Que mono Es un killer baby Adapa Vale lo primero que Se hace es subir el escudo Y el daño cuerpo a cuerpo Ahora cada vez que nos pongamos Un escudo Vamos a ponernos dos Y eso viene muy piola Ahora a ver si viene el killer Ven killer Que te invocamos Vale ahora Si tienes un escudo activo Y el killer te pega Le vas a devolver daño Pégame ¿Veis? 12 daño Pégame otra vez Otros 12 Ahora si te tiras la habilidad Y te pega Pégame Te vuelves inmune Pero el daño Se lo sigues dando Vale Easy pisi La build que llevo Con Henry Es para full stunear Vamos a buscar al killer Para que veáis como funciona La build De esta stunea Mierdas Vale Le metemos Aquí Un madrazo Y stuneado Me gusta llevar a esta build Porque hay muchos killers Que cuando le stuneas Se Se Desposeen Entonces con esta build Tengo un Surriagazo Le stuneas Un killer subido De nivel A lo mejor son dos o tres golpes Vale En vez de uno Y es por eso Me gusta llevar a esta build Porque de una hostia Y si el killer es de los que son impacientes En cuanto le pegue Se va a desposeear La unidad Si Se va a desposeear Y eso viene bastante bien Vale Los poseidos igual Si tienes escudo Y te pegan Le devuelves parte del daño Que te hacen Vale Si tiras el invisible Este Pues Le levantas en su cara Y le metes un stun Y a tomar por culo A paseo A dormir Vale Con el escudo activado Te puede stunar igual Esto no te lo comes Y la otra habilidad También te la comes Aunque tengas el escudo puesto Easy pisi Muérete la papa Vale Ahora que tenemos al pana Desangrado Los killer Lo que normalmente hacen es Tú te vas aquí a salvar Y Lo suyo es Baitear primero Porque te puede asustar Y te jode el este O te posee En este caso Que yo me voy a tirar la habilidad Voy a intentar salvar Y me va a poseer el espíritu Y se jodió Me ha jodido la habilidad Y me ha jodido salvar Vale Me tiro la habilidad Vale Me asusta Me jode la esta Ahora ya Me ha quitado la esta Me posee Vale Ahora me quita la posesión Me saca un bicho Lo posee Y es Es complicado Resucitar ¿Vale? Vale La forma normal De hacerlo O sea Normal La mejor Para poder Resucitar a tu compañero Es Vas al altar Baiteas el susto Del killer Vale Él se va a pensar Pues eso Y vuelves otra vez A baitear Te va a poseer Le das por culo Y ahora Te tiras la habilidad Él va a poseer A un bicho Que saque por ahí Pero no le va a dar tiempo Y chimpón Callao Resucitado ¿Vale? De esa forma Te aseguras De que al tercer baiteo Ya Le puedas resucitar Porque tienes al bicho A no ser Que te saque al boss Y el boss Te empieza a electrocutar Y etcétera O un élite Que con un élite También te puede electrocutar Y ahí ya Se jode la cosa Vale Al principio de la partida Si el killer te encuentra Te tiras la habilidad Te montas en el coche Le tocas el clashon Y te piras Y te pones a dar vueltas Por el mapa Mientras te sigue el killer Y ya está Es fácil Obligatorio pitarle Sí Hay que pitarle Como diciendo Adiós paisano Básicamente Cuando tengas que hacer Alguna acción Con Henry Pues te tiras la habilidad Pero te tienes que asegurar Antes De que no te la pueda cortar Vale Porque si te asusta O si te posee Se jodió Y si te electrocuta Igual Se jodió Me da pobrecito El killer El killer ha quitos tuneado Chimpón callado Chimpón callado Adiós killer Voy a resucitar a mi amigo Chúpate una pinga Chúpate una pinga Dominga que vengo de Franciao Lo va a hacer la 13-14 Hago baiteo Esquivo Porque sé que va a asustar Vamos ahora Vamos a partir De la madre al killer Yo te estuneo al killer No pasa nada Mira Las élites son de dos De dos golpes Los normales De uno Un killer subido de nivel Obviamente van a ser Más de dos golpes Y más de uno Pero para que tengáis Una idea Toma Le hemos ganado al killer Esos fueguitos Qué sorpresa Siiii